Nos encontramos con Astor Ávila, jugador de la categoría juveniles. Estaba mirando el tanteador, no quiero mover aquí, pero 79 a 54, 79 a 54. A ver, Astor, lectura de partido que me queda a mí, lo marco como pasó con la categoría anterior. Son dos equipos que recién empiezan el torneo, pero con un buen trabajo defensivo, con muchas variantes en ataque. Y básicamente donde no bajan el nivel de juego, lo cual, vos fijate que ya en el segundo tiempo estaban, comían en el segundo tiempo 18 a 40 arriba. Es decir, con un goleo importante y con un trabajo ofensivo muy interesante y con muchos cambios. No es que el rival no convertía, sino que ustedes tenían muchas variantes permanentes. Por eso te pregunto, primero, ¿hace mucho que están trabajando juntos? ¿Hay muchos chicos nuevos en este plantel? Sí, hay algunos chicos nuevos, pero que ya vienen entrenando desde el año pasado y son conocidos de antes y el equipo se viene formando ya desde el año pasado, parece. Ahí está, y te pregunto esto, porque siempre lo que afuera es fácil opinar, el tema de adentro. ¿Qué es lo que vos vas viendo que el técnico le va marcando a un muchacho? Esto está bueno, ¿sí? Pero siempre hay cosas para trabajar más cuando comienza un torneo, ¿no? Pero cuéntame, ¿qué es lo que lo ves críticamente? Si esto está bueno y esto es lo que hay que trabajar. Yo creo que lo que mandó la diferencia hoy es porque decidimos muy intenso, todo el tiempo no bajamos nunca los brazos, intentamos hacer algo más intenso y eso a ellos nos convocó un montón. Y capaz lo que tendríamos que mejorar fue jugar con más paciencia y mover más las pelotas. De acuerdo a tu perspectiva, ¿cuántos estás jugando en esta categoría? ¿En esta categoría o en el club? En el club, si querés, pero también en esta categoría básicamente, en las juveniles. Claro, yo soy cadete y vengo jugando hace dos años con juveniles. O sea que conocés bastante a Plantel. Decís, ¿este equipo hoy por hoy está bien y puede llegar a qué tope entendés vos en este torneo? Este año. En este año puede llegar muy alto, depende de nosotros cómo entrenemos y cómo planteamos los juegos y creo que podemos llegar muy alto. Bueno, te voy a dejar hacer un triple porque te elegí la nota por dos cuestiones. Una porque tenés mucha personalidad en el juego y segundo porque no das por perdida ninguna pelota. Vamos a arrancar por ahí, ¿sí? Pero voy a hacer un triple simbólico que es este. Suena la chicharra, se gana un partido y hay mucha gente que pasa por la cabeza. Entonces vamos a aprovechar que esto sale por internet y a través de un canal y a quién se le manda saludos, todo suyo, el triple es suyo. ¿A quién es? ¿A quién le querés mandar saludos? Amigos, lo que quieras. Bárbaro. A seguir trabajando, gracias.